Con la finalidad de dar a conocer a la Comunidad Universitaria de la Politécnica de Valencia el trabajo realizado, se ha celebrado el Encuentro de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo. Esta jornada de carácter anual otorga especial relevancia a las acciones, tanto del alumnado como del personal docente e investigador y personal de Administración y Servicios, vinculadas a los programas impulsados desde el Centro de Cooperación al Desarrollo de esta universidad. Tras nueve ediciones, el evento se ha convertido en un espacio de intercambio, donde aquellos que participan exponen y comparten sus resultados y experiencias. Es una experiencia vital, pero los alumnos se van en una mochila que creo que está plena de conexiones y de parte técnica, pero la tienen guía de valores, muchas veces, y lo que ven es, pues yo, la contestación normalmente es, yo creía que iba a ayudar y me he traído mucho más de lo que yo he podido aportar. Adelino Pastrana, alumno del Grado en Ingeniería de Obras Públicas, obtuvo una beca de cooperación Meridies. Se marchó a República Dominicana para participar en el proyecto Elaboración y Difusión de Noticias Periodísticas, en el marco del programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Yo llegué allí con la intención de hacer fotos, hacer vídeos y difundir estos proyectos y hacer unas noticias para darle difusión en la prensa nacional dominicana. Y posteriormente, cuando vieron que mi formación era más enfocada más bien a la ingeniería, lo que decidieron también fue un poco aprovechar mis estudios para diseñar sistemas microeléctricos, que era uno de los principales proyectos que tienen allí. Paloma Fernández estudia el máster en Ingeniería Agronómica y en unos meses partirá hacia Guatemala para colaborar con la Fundación Periferies. Me voy con la Fundación Periferies, que tiene ahí en Nevaj, que está en el departamento de Quichea, al norte de Guatemala. Tiene unos proyectos de soberanía y seguridad alimentaria, de gobernanza, empoderamiento de las mujeres, y entonces también pedían como un requisito así, que fuera una estudiante, para que al ver que una chica está trabajando, pues sea como más fácil, sin imponerles que las mujeres también pueden participar, que vean que las mujeres también pueden colaborar, que su trabajo, su esfuerzo es válido, igual que el de los hombres. Con este tipo de iniciativas, la Universitat Politècnica de València participa en políticas de cooperación al desarrollo, sumando su esfuerzo al de otras entidades, que al igual que ella, apuestan por la solidaridad internacional en materia de desarrollo, para llevarlo a la práctica, el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV, actúa de catalizador de las acciones solidarias. Este año tengo 30 alumnes en Meridies, en la convocatoria Meridies, 15 en proyectos de cooperación, 8 para el PAS, y en firma tener ajuntamiento, Valencia coopera, y nos ha subvencionado de AUB, que es más. El encuentro de proyectos y prácticas de cooperación al desarrollo de este año ha incluido un taller-coloquio con las visiones del alumnado, profesores e instituciones. Se ha celebrado en la Casa del Alumno, donde además se ha podido visitar la exposición, que reúne las fotografías del concurso Instantáneas de Cooperación.